muy buenas que hay people voy a corroborar que tenga no así que tenga en silencio aquí estamos aquí en otro vídeo de las de honor y vamos a ver qué onda con esto del nuevo evento de los traficantes como ven no sé por qué estoy aquí no como pueden ver hasta hace un rato me salían dos temporizadores uno debajo del otro y ahora pues estoy ahí me sigue saliendo un temporizador la verdad que no sé por qué será no sé si se me habrá clonado el evento o algo por el estilo entonces que tenemos por aquí estuve leyendo un poco ya porque no hay la verdad o no he visto hasta ahora yo dentro de los youtubers que yo sigo de este juego que no son muchos no pero uno que otro no hay nadie que te explique este evento no pero sí he visto por lo que he leído no un poco de lo que vendría a ser habla inglesa entonces lo primero que vamos a hacer es la típica ponerle una pala a este muchacho y ponerle estas ropillas y algo de esto está perfecto entonces decirles que yo me voy a equipar un devastador y vamos ya vamos a activar esto porque me estoy por morir he visto no y por lo que hay que hacer no por lo que yo entiendo que hay que hacer aquí vamos a activar el primero vamos a tener que ponernos esta antorcha aquí es traer al zombie con la antorcha no como hacemos eso pues hay que ir a buscar al zombie tom nos va a acompañar lo vamos a tener que buscar y el zombie aquí está como ven ya lo encontramos súper rápido entonces este muchacho que se ve súper extraño va a correr en la dirección opuesta en la que yo tenga la antorcha entonces para guiarlo no por ejemplo yo quiero que vaya para abajo para guiarlo me equipo la antorcha como ven él corre en la dirección opuesta vamos a ir haciendo esto no para no correr no lo vamos a correr con la antorcha puesta porque vamos a tratar de maxificar el uso de la antorcha no decirles el evento es exactamente el mismo solo que en las cajas perdón marie en las cajas agregaron los sistemas nuevos no que vendría o sea vamos los sistemas nuevos son los sistemas aquí como pueden ver ya empiezan a venir zombies cuando nos acercamos acá a la puerta por eso vamos a necesitar tener bien armado a tom no para que nos dé una bonito mientras más cerca lo llevemos pues más son vivos a venir vamos a matar a estos entonces desde ya les voy a visitar les voy a visitar yo no que para los que recuerden el método definitivo que yo les traje que era el método del chija un poco modificado no bueno yo voy a dejar que tom haga la suya y voy a llevar a este bicharraco a cara a la jaula ahí no vamos a poder hacer lo que hacíamos acá que era pues ahí está como dentro de la jaula y terminamos el evento ahora viene viene este johnny a felicitarnos no vamos a poder hacer lo que veníamos haciendo no de de correr y tal no claramente claramente las dos primeras cajas pues son iguales no como les digo dan los mismos y temí todo a dónde te vas cabrón son mis de manada siguen dando lo mismo y tal entonces al parecer no dejan de venir zombies no vamos a hablar con johnny dónde están muchachos completado o éstos habrán quedado de la oleada anterior no sé como ven la primera que tenemos para abrir creo que es esta y bastante pedante el premio pero como pueden ver es más o menos lo mismo que nos daba la otra caja sólo que a veces nos pueden dar los 7 nuevos ya no vamos a poder abrir la última caja como porque dice que no tiene trabajo para mí sí sí tiene mentiroso no vamos a poder abrir la última caja corriendo esto la verdad que es una pega porque para colmo este evento se va a quedar estimo yo hasta más o menos el primero no o el 31 debe ser más o menos hasta fin de mes y resulta que claro es el mismo tiempo que nos queda de evento del traficante o sea que todo el evento del traficante se vio sustituido por este nuevo método y ya no podremos llevarnos el premio sin ninguna inversión como hacíamos antes acabo de ver que me dice que a esto es nuevo debe ser por eso que claro puede volverme las cosas amigos ahora entiendo por qué me aparecía otro cooldown debe ser que no podemos hacer las tres seguidas como hacíamos antes puede ser porque me dice que no que no tiene trabajo para mí entonces podemos llevarnos esto claro la verdad que no sabría decirles porque el tutorial entre comillas que yo vi como les digo era de habla inglesa entonces normal que no le haya entendido mucho y si el sujeta hacia cortes pues no noté la verdad si venía en otro momento nos queda esto ahí estamos un poquito de la mierda aquí porque que podemos tirar está los problemas que tengo un montón ahí está perfecto como pueden ver ya no tiene más trabajo lo que vamos a hacer directamente es salir o reentrar sin desplazarnos de la zona para ver si así nos da lo que vendría a ser el segundo trabajo o si es que aquí se queda o que es lo que aquí pasa a ver vamos a esperar que esto cargue como ven perdón el bostezo como ven nos quedan tres horas y 21 minutos para que se reinicie que era lo que yo había dicho hace un rato que me sabía extraño no porque solía durar 24 horas antes y no habían pasado 24 horas desde que yo lo había hecho entonces me parecía súper raro a ver qué tenemos por aquí sí como pueden ver simplemente hay que salir y volver a entrar no era ninguna ciencia joder ahora deje la pala ya si seré especial no sé la verdad porque tendremos que salir y volver a entrar la verdad la voy a cambiar por la monsita no sé tengo ahí unos machetes y el devastador puesto no creo necesitar más que eso entonces este segundo cosillo tiene no sé por qué un simbolito de dos zombies tal vez tengamos que traer dos vamos a averiguarlo ahora juntos suena muy como es que se dice porque no puedo decir homosexuales suena muy como que se dice madre mía no me acuerdo la verdad bueno vamos ahí le damos acá como pueden ver a miren claro se nos abren dos tenemos que traer dos uno en cada cada caja que que odioso la verdad que odioso vamos a tratar de hacerlo rápido porque ya vimos que ahí va a poner para cualquier lado sí ya vimos que empieza la minisombis no en la en la que vamos llevando este bicharrón así que perfecto vamos a llevarlo yo creo que en realidad yo traje dos antorchas pero creo que con una alcanza la verdad otra cosa que vamos a hacer es dejar que tom se haga cargo de los zombies que es lo que no hice hace un rato ahí perfecto y ahí entró listo nos vamos a dejar directamente que tom se haga cargo de los zombies y yo me voy a dedicar vamos aunque tal vez y todo podamos ingeniarnos la para para bueno no tanto no tanto porque claro me tengo que acercar un poquito más igual voy a dejar que me peguen un poquito no porque sea masoquista sino porque por cierto estos zombies agrar estos zombies desaparecen no me van a un corredor a ese corredor lo voy a tener que matar estos zombies no me van a dar nada del evento la verdad ni ojos ni cerebros ni nada y como les decía voy a dejar que me peguen para curarme y porque me estoy deshidratando vamos a llevarlo bueno vamos que así también es bastante rápido salvo eso que puede pasar eso que hoy ya están viniendo muchos zombies la verdad bueno ya está ya estamos en la mierda joder miren menos mal que tenía ese súper botiquín porque no encontraba cuando abrió el menú no encontraba la comida por cierto me pregunto dónde está la tom ah estaba ahí bueno vamos a hacer acá una de cowboy no y miren hasta salió claro salió salió johnny no se dio cuenta de que estábamos en la mierda y voy a tener que salir a ayudarle a estos imbéciles porque qué pedo con tom dónde está uy se me rompió la ropa esto es extraño la verdad porque no estaba tan difícil la otra ronda la segunda ronda del evento anterior pero bueno ya matamos a todos la verdad y ahora nos vamos a equipar al parecer ya estaría esto no creo yo que no van a venir más zombies eso espero bueno al parecer la cantidad de zombies son los mismos sólo que haya perfecto me estaba a dónde va su normal la cantidad de zombies son las mismas sólo que bueno aquí nos van viniendo ya no en hordas como antes sino que nos vienen todos los zombies por la cara ahí ahí está casi que sale cualquier lado ahí está perfecto completamos el segundo y como les digo no les recomiendo sinceramente hacer el tercero yo no lo voy a hacer aquí como pueden ver papá papá que ya está un poquito más jugoso esto pero como les digo vamos a tener que hacer dos viajes rayos como les digo no les recomiendo hacer el tercero porque porque desde ya les aviso porque no hay forma de hacerlo y más si tenemos que meter tres zombies no se hace nos complico recién un poquito para meter dos y gastamos casi un devastador entero y toda la ropa imagínense para meter tres o sea sería sumamente difícil y recuerde si ustedes hacían el evento de los traficantes con el método anterior con el que corríamos y los zombies nos corrían la cantidad de zombies que eran bueno todos esos zombies vamos a tener que matarlos entonces no sé de pronto yo no lo recomendaría la verdad le vamos a quitar la verdad todo a este muchacho y me lo voy a equipar yo como para ahorrar espacio y de aquí pues pasaría a llevarme creo yo lo más importante ¿no? esto voy a ver que puedo meter abajo de la moto no sé si tendrá espacio calculo yo que tiraré la mochila que tengo aquí que es la mochila que uso para cuando me puedo llegar a morir ahí la vamos a borrar vamos a meter la katana no sé si me ha agradado más babosita pero por las dudas y vamos a meter esto es que no sé la verdad tendré que hacer dos viajes seguro pero bueno como les decía chavales la verdad que es una pena sinceramente la verdad es una pena pero bueno no es que haya no es que tengamos más opciones ¿no? ahí que superponemos todo eso perfecto y por las dudas voy a dejar esto y me voy a llevar las pinturas que son medianamente importantes y voy a dejar estos cupones que estoy repodrido y me voy a llevar los rojos pinturas azules tengo un montonazo así que me voy a llevar los caramelos digo por si las dudas por si llego a volver y no están no sé uno nunca sabe ante la duda de hecho a la pala le queda muy poca vida la verdad podría cambiarla no me voy así como les digo hasta aquí voy a hacer yo este evento y hasta aquí les recomiendo a ustedes que hagan este evento si ustedes ya quieren incursionar y tratar de sacar lo que vendría a ser la tercera caja a mi me parece que con los premios que da no vale la pena porque vamos a gastar un montón recuerden el primer video de si me acuerdo lo estaré dejando aquí al final de este video recuerden la cantidad de armas que gastamos habíamos gastado si no me equivoco una escopeta dos AK-47 y como una sierra y dos machetes creo algo así era una exageración lo que se gastaba en matar la tercera horda entonces sinceramente como les digo a mi me parece que no lo vale por los premios que dan ya lo van a lograr ustedes y son super acaudalados ustedes saben que yo sinceramente arsenal tengo pero aún así no es no porque tenga lo voy a estar usando o mal usando o sea si veo que no es rentable yo no lo hago y si veo que es rentable pues que no es rentable se los comunico a ustedes para que tampoco lo hagan así que bueno ya veréis hasta aquí el video de hoy seguramente tendrán como pa 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 un montón de videos seguidos de las de ahí porque este fin de estuve bastante inactivo entonces trataré de ponerme a raya y capaz que los programe voy a ver si los subo todos seguidos o los programo tal vez en realidad este video me gustaría subirlo ahora de hecho tuve que haber subido este antes de de las primeras impresiones de la zona de farmeo y tal porque esto es importante porque ya veo que hay gente metiéndole por suerte había gente que todavía debe tener en cooldown el miren ahí ven me salen dos dos tiempos gente que deben tener en cooldown el evento este entonces por suerte van a poder ver este video antes de desayunárselo y van a saber que es lo que tienen que hacer recuerden a tener en cuenta lleven una zona antorcha y no dos porque como ven no se gasta nada yo cometí el horror de llevar dos y solamente hagan la primera y la segunda caja la tercera sinceramente no vale la pena así que bueno ya vales hasta aquí el video de hoy espero que les sirva que les ayude a pasarse este evento y poco más que decir los dejo con el panda y y y y y y y